Lo deseo Dilo Buenos días chamacs Yo creo que tú nunca vas a llegar a funcionar como mascota Está super de moda criticar tiktoks Todos los youtubers andan haciendo videos de eso Y yo solo observo pensando Esa era mi idea maldita sea Yo la creé en Instagram Si lo hubiese aprovechado en su momento ya sería millonario La verdad es que muchos de mis chamacs ya saben que mucho antes de que esto estuviese de moda Yo subía uno diariamente a Instagram Esa sección en mi Instagram se llama el tiktok perturbador del día Y si quieres ver un tiktok perturbador diario no sé qué esperas para seguirme en Instagram Sígueme ahora mismo te espero Los otros youtubers creen haber visto lo peor de tiktok Yo llevo más de meses observando Yo sí conozco el verdadero infierno Todos ya sabemos que tiktok es una aplicación muy artística Con gente muy talentosa en busca de representar el verdadero arte Pero a veces Gente introvertida se mete Donde no debe meterse Apenas veas el primer tiktok vas a querer cerrar los ojos de lo cringe que es Es que les juro que es muy triste Sí chamacs es una película Y tú sabes cómo se ponen los tiktokers cuando se trata de actuar en una película ¿Cómo pudiste aceptar grabar algo así? El pide 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 me incomoda demasiado ¿Qué? ¿Qué rayos estás pidiendo? ¿Tu cartera de vuelta? Te la robó ese guachiturro Puedo llamar a la policía si es que deseas Por favor Por favor Por favor Ay no eres tan En todo el tiempo que estuve navegando en TikTok Me he dado cuenta que una manera de conseguir atención es Teniendo un problema Siempre las personas que están ahí con algún tipo de problema Suben sus videos como esperando un Que hermosa eres O esperando un amén o no sé Y eso no me parece malo Pero hay personas que hacen esto ¿Por qué no iban a aceptarme? Soy un adolescente normal Bueno Excepto por esto Wow Pobrecita Nací con esto Los doctores no se lo explican Los doctores no se lo explican ¿Los doctores no se lo explican? Pero si es sencillo Estás visca ¿Y no es nada malo ser visco? Lo malo Es fingirlo Chequen este otro TikTok Su ojo está bien Lo único que no está bien es su cerebro ¿Tú qué preferirías? ¿Un negro, un cholo, un indio o un colorado? Un negro ¿Por qué razón el negro? Vamos por el siguiente tiktok ¿Espera? Yo te conozco Mueve el tiempo atrás Volviendo a lo que fue ¡Ay no! Guarden los celulares Guarden todo Borren las conversaciones Borren Tinder ¡Bórralo todo! ¡Gracias con tu programa, amiga! ¡Gracias! ¿Qué es esto, Dios mío? ¿A qué hemos llegado? No le entiendo el propósito No canta, no actúa, no hace nada Solo está recibiendo balas La imaginación ¿Dónde ha quedado TikTok? El siguiente TikTok Toca mi corazón Y estoy seguro que va a tocar el tuyo también Hay personas que con su talento Cambian la vida de uno Estoy seguro que esta mujer nació para la actuación Me acaban de informar por interno Que ya le quitó el papel a Rose de Titanic 2 Y ella es solo la primera Prepárense Que lo que están a punto de ver les va a quebrar el corazón ¡Hay un bote, Jack! Por Dios Es buenísima ¡Jack! No puedo con tanto talento En serio no saben la envidia que tengo ahora mismo Y miren esto Ella es capaz De cambiar la historia Aquí no muere Jack Aquí muere Rose Si ella quiere muere Jack Si ella quiere muere Rose O no sé La abuelita del final Aunque esté en muerte Ella es capaz de revivirla Y volverla a matar Se viene el copyright YouTube Por favor no me desmonetices este video Tengo un jacinto que encontrar Una familia de pollos que mantener No puede ser No puede ser No puede ser Y sobre todo de limpiar A propósito de todo esto ¿Cómo voy a meter tantos papeles en una sombrilla? ¿Qué onda? ¡Qué mágico! Bueno chamacs Vamos por el siguiente TikTok Ay por Dios Yo también quiero ojos azules ¿Y ya acabó? ¿Qué onda? Se le movían un poco los ojos Por acá ¿No es cierto? Solo por eso voy a poner en duda Su veracidad Creo que es fake Hijo en esta vida puede ser lo que quieras Solo tienes que proponértelo ¡Quiero ser Peter Pan! Bueno justo eso Vuela hijo Es que yo les dije ¿Cómo es posible que haya gente que haga cosas así? Hijo en esta vida puede ser lo que quieras Solo tienes que proponértelo ¡Quiero ser Peter Pan! Bueno justo eso Vuela hijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque soy perro y me desaparezco Ya, ya no puedo más Ya peor que eso ya no puede haber ¿O sí? Señor yo se lo dije Que algún día yo iba a crecer Por favor Santa Claus Solo te pedí una cosa esta Navidad Y es no empezar este año con traumas Espero cumples mi deseo Cuando suene Tan, 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 tan ¡Marino! Y le quiero mandar un saludo a... Chamax No se vayan todavía Estamos a tan solo unos días de Navidad Por eso se me ocurrió la idea de hacer algún tipo de especial navideño Un video muy épico Que posiblemente se convierta en uno de los videos más épicos del canal Y para eso necesito su ayuda Yo quiero hacer retos Retos navideños Retos en la calle Por eso les dejé en mis historias de Instagram Un lugar donde puedan dejar sus retos Hoy estaré en la calle Así que dejen lo mejor de su imaginación El request de retos recuerden que está en mis historias de Instagram Y recuerden que las historias solo duran 24 horas Así que se va a borrar en 24 horas Entonces tienes que apurarte ya mismo Y para los chamax Que siempre están preguntando sobre Jacinto El tema de Jacinto El tema de los carteles Todo tiene su conclusión Y el gran desenlace de Pollo, Jacinto Y su pérdida se viene En el video de retos navideños Así por eso les dije que es un video súper importante Que no se lo pueden perder Así que tienes que estar muy atento Porque cuando dije que esto iba a ser épico Es porque va a ser épico Ese video lo va a tener todo Retos, navidad, amor, pollo, Jacinto Así que ya sabes No te lo pierdas Y activa la campanita Chamax no se olviden que pueden Y deben entrar al grupo de la sexy band en Facebook A los mejores memes Los voy a saludar de vez en cuando El meme ganador de esta semana es este Tú podrías ser el saludado de la próxima semana Así que ya sabes Saca tus memes con respecto a los videos Ojo, con respecto a los videos Porque veo que muchos publican memes Random Pero eso no son saludados Solo saludo los memes Que tengan que ver con el canal Conmigo, con Pollo No sé, con lo que tenga que ver con nosotros Esfuérzate y de seguro vas a ser saludado Aprovecha que a partir del próximo año Solo va a haber dos saludos por video Muchas gracias por todo, Chamax Nos vemos en el próximo video Y ahora vamos Por los saludos Y le quiero mandar un saludo a Billy Aguila Frank Cortellado Y Ricardo Briones ¿Quieres un saludo? Solo comparte mi último video Desde mi página de Facebook Yo soy Alechi Y si quieres saber más de mí Solo sigue mi Instagram Ahí subo cosas raras de mi vida ¿Quieres ser un chamac? No hagas TikTok Y por si acaso Aquí te dejo mis demás redes sociales Chao, Chamax ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.